Es verdad, dice el Señor, sois caprichosos, somos todos caprichosos, nuestros hijos son caprichosos porque nosotros somos caprichosos, los padres son caprichosos, porque todos hacemos parte de una generación, es decir, somos engendrados por el demonio, por una mentira, la mentira que ha ocluido, que ha obstruido, que ha bloqueado el paso de la gracia hacia nosotros. Nos impide reconocer en Juan Bautista, en la predicación de Juan Bautista, en la severidad de Juan Bautista, en la justicia y en la verdad, de reconocer su amor. Es el Salmo 84 que la justicia recibe al Señor, porque el Señor, Dios, llega poniendo sus pasos en el sendero abierto por la justicia. Pero dice también en el Salmo 84, que para mí es la mejor homilía, el mejor comentario a este Evangelio, en el Salmo 84 dice también que justicia, justicia y misericordia y fidelidad, y jesed, en hebraico, jesed, que es misericordia, fiel, es la fidelidad de Dios a su alianza, que está empapada de misericordia. Bueno, esto, podemos llamarla también misericordia, muchas veces hablo sido así, misericordia y justicia, y verdad se abrazarán, justicia y paz se besarán. Esa es la profecía que nos hace hoy este Evangelio maravilloso. A nosotros que hemos perdido el equilibrio, absolutamente, nosotros que hemos perdido, repito, este equilibrio, por eso somos caprichosos, no logramos absolutamente reconocer el amor de Dios. Entonces, o la misericordia es demasiado blanda, nos aparece demasiado blanda, o al revés, en las palabras, que nos corrigen, estados duros, demasiado inaceptables, porque, dice la Escritura, somos necios, necios, corrige al necio y te odiará. ¿Por qué? Porque estamos demasiados mueldes, esta gota de aire que es la mentira del demonio, por la cual Dios no nos quiere, nos ha infectado profundamente, y nada, no tenemos equilibrio. Juan Bosista que llega con la justicia, porque es justo y necesario, se podría decir, que tu mujer se ponga así, que tus padres se pongan así, que tu novia se ponga así, es justo que tu hermano se ponga así, es justo que a veces los curas, los catequistas no te entienden, dicen, ah, no me entiende nadie, ah, no me entiende, ¿qué tienen que entender? Que tu razón lo tiene todo perfectamente listo, todo claro, tu razón. Y quizás esta superficie de tu razón, lo que aparece en la superficie, es justo. Pero todo lo que hay atrás, todo lo que hay dentro de tu corazón, que no aparece, está sucio. Entonces, es justo, es justo, es Dios, que impide a los demás de tratarse con cariño. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Esa palabra es impresionante, es profundísima, nos ayuda un montón. Te he cantado un lamento y tú no lo has querido. Entonces, si tú no puedes entender el lamento fúnebre, es decir, la primera parte de cualquier querigma, vosotros habéis matado a Cristo, al justo, vosotros habéis matado al justo, tú eres un pecador. Esa es la primera parte del querigma. No se puede ir por el mundo diciendo, Dios te quiere, Dios te quiere, Dios te quiere. ¿Quiere quién? ¿Quiere a quién? Por eso es muy difícil. Nosotros hemos escuchado esta palabra que nos ha puesto en camino, a todos, en camino de conversión, serio. Sí, es verdad, es verdad. Todos hemos escuchado esto, ¿no? Dios te quiere así como eres, fantástico. Pero luego en el camino, la primera parte, Dios te quiere así, el cómo eres, cuando sale, qué difícil tragarlo. No, entonces nos damos cuenta que, como no soportamos, por el orgullo, necesitamos un tiempo larguísimo para aceptar cómo somos, para acertar y aceptar, y aceptar cómo somos, entonces no podemos acoger el amor. No, 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 no. Por eso dice el Señor, viene el Señor con la misericordia, viene el Señor con la paciencia, con la ternura, y dices que es uno que come, que bebe, que sea un borrachero. ¿Por qué? Porque no, yo tengo que empeñarme, tengo que ser bueno, tengo que... Porque no aceptas como qué, como eres. No acepta que uno pueda amarte así como eres, porque tú no amas a nadie así como eres. Porque tú has conocido en tu vida ni una vez este amor, y nunca has dado este amor a nadie. Siempre has, en el fondo has exigido, porque no estamos dispuestos todavía a convertirnos de verdad, a aceptar que, lo que dice el Salmo 84, un Salmo fantástico, dice, la justicia, la justicia recede al Señor. En hebraico dice una cosa fantástica, su justicia, es decir, Juan Bautista, es como este rascahielo, estos barcos que van, ¿no?, al norte del mundo, en medio de los hielos que están arriba del mar, para romper el hielo, ¿no?, para romper el hielo. La justicia es el que abre el camino. Y más, dice el Salmo, la justicia es el camino donde Dios pone sus pasos para volverse, para volverse a ti, dice toda la Escritura. Por un momento he tenido ira hacia ti, te he despreciado, te he cancelado, pero enseguida volveré a quererte. Todas las profecías son así, todas. ¿Cómo poder seguir a ser enfadado contigo? Dice el Señor a través de los profetas, ¿no? Pero sí que hay un enfado, sí que hay una justicia, sí que hay la verdad. Por eso el mismo Salmo 84, fantástico, dice, la verdad y la misericordia se abrazarán, la justicia y la paz se besarán. Este Salmo famoso, dedicado de la liturgia por la Navidad, porque reconocen en la venida del Mesías el cumplimiento de estas palabras. Pero para que la justicia pueda besar la paz, es decir, la plenitud, la alegría, el gozo, de lo que habla hoy, ¿no?, del canto de la flauta. Para que la justicia pueda besar la paz, para que la verdad pueda abrazarse con la misericordia, es necesario que la verdad llegue a nuestra vida, es necesario que la justicia llegue a nuestro corazón, es necesario abrir un camino, el camino de Cristo. Él, el justo, se ha hecho injusto para justificarnos. Él ha caminado en la justicia, hasta nosotros, para que reconociendo que somos injustos, reconociendo la justicia de Dios y nuestra injusticia, reconociendo nuestros pecados, podríamos aceptar su misericordia, su amor. Dios te ama así como eres. Tenemos que conocer cómo somos y aceptar cómo somos. Por eso la justicia, la verdad, que tanto nos fastidia, el lamento fúnebre, que nos dice, eres muerto por tus pecados, Dios nos fastidia. Pero ese fastidio, este, ¡ah!, es fantástico. ¿Por qué? Porque son las heridas, el dolor, que mata a poco a poco el orgullo, que abre las heridas, para que el Señor pueda entrar por ellas y unirse a ti, y traerte la misericordia, la paz. ¿Dónde se ha cumplido eso, hermano? ¿Eh? Este contrapasó, el lamento fúnebre y el canto nupcial, nupcial, en la flauta de las bodas, es fantástico, porque es un camino de Dios hacia nosotros y un camino de nosotros hacia Dios, hacia su Hijo que se hace carne, para nosotros. Es exactamente como el principio de todas las relaciones humanas. Nosotros no podemos tener todavía porque estamos vacíos, porque el demonio nos ha engañado, y así nos pasa el amor. ¿Quién a poco a poco está, conoce el amor en su debilidad, conoce el amor en sus pecados, entonces empieza a discernir, a ver lo que hay dentro de los hechos, que hay en la actitud de tu mujer, que hay en este cáncer, que hay en esta precariedad económica, que hay en esta crisis matrimonial. Hay una palabra de Dios, de justicia, es la cruz nuda, que viene delante de nosotros, la cruz, porque este salmo, esta palabra, este evangelio, dice, se explica con la sabiduría de la cruz, cuyas obras atestigua, testimonia en favor de la sabiduría de Cristo, de la sabiduría de Dios, que abarca el universo, que no tiene nada que ver con la sabiduría mundana, donde nosotros estamos encarcelados, tenemos una sabiduría mundana, tenemos un pensamiento mundano, por eso no podemos, un pensamiento demoníaco, por eso no podemos entender ni verme nada, pero hay una sabiduría que cubre todo, que ilumina todo, es la sabiduría de la cruz, porque la justicia que es la cruz, la madera de la cruz, este castigo, esta pena, pero el delito, esa consecuencia, en donde todos, el pecado peor, el asesinado peor, era justiciado, con la cruz, la madera, es donde tú y yo tendríamos que ser colgados, es la verdad, la cruz hace nuestra, hace la verdad, la cruz, la cruz que es tu mujer con su actitud, que son tus hijos, que es tu padre, que no te entiende, que es tu madre, que es este cáncer, que es esa situación de vida que estás viviendo, es la verdad, que ilumina tu ser, tu profunda, tu ser profundo, que no hay amor, que hay odio, rencor, que no hay misericordia en ti, no hay verdad en ti, no hay paz, pero a esta madera, no has sido colgados tú, no has sido colgado tú, sino que has sido colgado Cristo, la misericordia hecha carne, la paz, paz a vosotros, las heridas, que han unido perfectamente, en un abrazo, en un beso, justicia, y paz, verdad, y misericordia, y gesed, y fidelidad de Dios, decía un pensador, un mediateólogo, de Europa Oriental, de hace dos, tres siglos, he encontrado esta frase que me ha llenado de alegría, dice, en Cristo, crucificado, las dos, estos, justicia, y paz, verdad y misericordia, se han unido tan profundamente, que ya no se puede apreciar donde empece uno y termine el otro, es una cosa sola, porque la carne, la carne de misericordia, la sangre derramada de Cristo, se ha juntado perfectamente a la cruz, entonces esta cruz que es preparada para mí y para ti, esta actitud de tu mujer, es el preludio, es el lecho de amor, la cama, es el lugar donde te espera la misericordia, allí, Cristo ha entrado, por eso tú puedes entrar en la verdad, puedes aceptar la justicia, ¿por qué? porque ella abre la puerta a la misericordia, abre la puerta a Cristo, a la carne de Cristo, a su amor, por su perdón, en la cruz podrás descender también tus brazos, y vivir de la misma manera, ser tú mismo justicia y misericordia para quien te está al lado, una palabra de verdad, no una palabra así, no te preocupes, no, serás frente a tus hijos una palabra de verdad, una palabra de justicia para tus hijos, para los que están al lado tuyo, que abre la puerta a la misericordia, que abre el amor, el amor, el amor, eso es la entrega de Cristo, hoy a nuestra vida, la carne de Cristo, transforma la justicia en justificación, que transforma las consecuencias de nuestros pecados, el lugar, las consecuencias de nuestro pecado, en el lugar donde aparece la misericordia y el amor, por eso Cristo no cambia las consecuencias, Cristo entra en la cruz, como el último de los últimos, en las consecuencias de nuestros pecados, en nuestras muertes, en nuestra dificultad, en nuestros sufrimientos, allí, acéptalo y verás el amor de Dios. Buen día.